Proveniente de Antofagasta es el nuevo jefe de la segunda comisaría de carabineros en Portomón. La unidad es la que tiene bajo su jurisdicción zonas estratégicas y de alta concentración de personas, sobre todo en el radiocéntrico de esta ciudad. El oficial indicó que llegar a esta repartición significa varios desafíos, entre ellos mantener y fortalecer el trabajo con la comunidad. Hay muchas cosas que se tienen que prevenir, delitos que se tienen que bajar, pero solo los carabineros no lo podemos hacer. Por eso aprovecho de hacer el llamado a la población para que coopere con nosotros. Y no solamente con la información, sino que también para que ellos adopten sus medidas de seguridad en cuanto a prevenir delitos. Como por ejemplo, lo que en estos pocos días llegamos aquí en Portomón, el robo de accesorios o interior de vehículos. El mayor Gómez indicó que también pondrá énfasis en la prevención de accidentes en el tránsito, ya que como sucede en todo el país, en esta zona los índices son inquietantes de personas afectadas por este tipo de emergencias. La cifra de fallecidos en accidentes de tránsito es un dolor de cabeza para todos. Sobre todo cuando de la edad de 35 años para abajo es la mayor causa de muerte. Por lo tanto, nosotros como unidad tenemos un servicio o una brigada de tránsito que tiene como principal finalidad evitar aquellas infracciones que son concurrentes en los accidentes de tránsito. Y también las medidas de seguridad que deben adoptar, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad, el no hablar por teléfono celular mientras se conduce. Esos son elementos que quizá no son las causas principales de los accidentes, pero sí ayudan a que estos accidentes se cometan. Es por eso que el alto oficial dijo que se pondrán en marcha una serie de planes estratégicos con tal de aumentar la fiscalización y control en las rutas y carreteras de la región. No, 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 no.